Cuando se logra tejer el abuso con la injusticia, se produce un caso dramático como el de esta familia, que casi le arruina su vida. Cuatro veces han venido a hacernos deslojo, ilegalmente. Y se han llevado todo, llevan una parte cuando te la traen. No te traen ni la mitad, lo que sea, Eva. Samira de Osni es propietaria junto a su esposo desde 1986 de esta casa, ubicada en el sector de los Cacicasgos. Y narra lo vivido el pasado 19 de marzo, cuando fue víctima de un agresivo desalojo. Desalojo que se suma a la lista de tres que ya le habían realizado, por embargo, desde el 2010 a su casa. Del bolsillo mío cogieran dinero, de las ropas, pantalones, camisas, ropa interior, vestidos, zapatos. Hace como unos dos o tres meses me mandaron tres pares de zapatos del Líbano. Se los llevaran todos. Este video demuestra en las condiciones que dejaron la casa. Una turba de hombres armados, que no tuvo piedad de estos ancianos, rompió todo lo que le quedaba a su paso. Uno está durmiendo en un colchón, el otro en otro colchoncito. No hay de nada en la casa. Más de cinco millones en pérdidas. Porque ya a nosotros no nos queda nada. Ellos los muebles los rompieron. Pero detrás de estas acciones cuestionables hay una historia que involucra al desaparecido banco mercantil. Y a una justicia que parece ser no del todo objetiva, según establecen los afectados. En el mercantil cogí primero 250 mil. Luego cuando íbamos a preparar un negocio, una importación de artículos árabes de afuera, fui allá, le pagué los 250 mil y pedí un millón. El préstamo se ejecutó en el año 2002 y terminó siendo por un millón 200 mil pesos. Los OSNI tuvieron algunos atrasos, que gracias a un nuevo préstamo que le hiciera un relacionado de la familia, pudo equilibrar su deuda con el banco mercantil. Me prestó 24 mil dólares. Lo llevé al banco para rebajarlo a la cuenta. Salieron en aquello tiempo, al dólar que estaba al 17 más o menos, 420 mil pesos. Normalizó su deuda y luego continuó realizando el pago de cuotas consecutivas de 30 mil pesos. Después de pagar eso, a los 15 días, entonces embargan la casa, porque ese es un robo o asalto. La casa, que está valorada cerca de 28 millones de pesos, fue vendida por 1 millón 472 mil pesos, a la compañía Escapor, propiedad de la señora Clara Escaroina Nibar de Porcela, cónsul honoraria de Paraguay en República Dominicana. Y habiendo pagado gastos y honorarios de ese procedimiento para suspenderlo, para extinguirlo, y habiéndole prometido formalmente que detendrían esta persecución inmobiliaria apenas el mismo mes en que efectúan la última cuota de pago, es decir, en mayo del año 2002, ellos concluyen una venta o licitación en pública subasta. Lo que ha surgido tiempo después es que la compradora, la señora Nibar de Porcela, está relacionada por vía de su esposo con altos ejecutivos del desaparecido Banco Mercantil, entre otras situaciones sospechosas que han salido a flote luego de iniciar un proceso legal incoado por la familia Osni. Un beneficio deliberado por el hecho de que, como usted verá, como usted podrá examinar en las distintas documentaciones que se han levantado al efecto, precisamente, abogados que estuvieron representando al banco persiguiente, posteriormente han estado asumiendo la representación de la empresa adjudicataria, de la compañía adjudicataria. Estamos hablando del abogado Oscar Erasme, quien aparece como abogado en este acto de requerimiento del banco mercantil en el año 2002 y en actos de requerimiento del año 2009 en representación de la compañía Escaport, adquiriente de la vivienda de los Osni. Una situación sospechosa, pues se trata del mismo abogado en el mismo caso, pero representando en principio al mercantil y luego a los compradores. Ese procedimiento se ha llevado a cabo en franca transgresión a la ley por el hecho de que es una orquestación punitiva dolosa, por el hecho de que el abogado del banco persiguiente es al mismo tiempo, junto con esos distinguidos colegas, abogado del adjudicatario. Esta venta para los Osni ha sido irregular y por ello continúan con la demanda en la justicia. En primera instancia se declaró la nulidad de la venta, fallando a favor de la familia Osni. Pero la compañía Escaport apeló y la corte de apelación falló a favor de la empresa Escaport. Ellos solicitaron una suspensión de ejecución de esa sentencia y le fue denegada, le fue negada, no le fue otorgada, por lo que la sentencia de la adjudicación quedaba vigente, quedaba ejecutable. Por esa razón se sacó el título de propiedad. En el intervalo en que se emite la sentencia de nulidad de adjudicación y se ejerce apelación, ellos diligencian ante el registrador de títulos mintiéndole la expedición de un certificado de título y para que se pudiese emitir ese certificado de título se le tenía que demostrar al registrador de títulos de entonces que la sentencia de adjudicación no había sido atacada ni por un recurso de apelación ni por una demanda en nulidad de adjudicación. Y ambas cosas se habían introducido. El título de propiedad Escaport tiene fecha 9 de enero del 2007, cuando aún en el caso no había un fallo definitivo y la familia Oslin continuaba recurriendo a la Suprema Corte de Justicia, donde les esperaba otra sorpresa. Si se analiza el expediente, se contacta que el juez Luciano Pichardo es quien presidió la audiencia de junio del 2010, donde la Suprema Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la familia Oslin. Nada más y nada menos que el padre del abogado, Francisco Luciano Corominas, cuyo bufete legal representa Escaport, la compañía que dice haber comprado la vivienda. Esa fue una apreciación, vamos a decir, interesada, impropia y discordante con la realidad jurídica perjudicial que habían experimentado los señores Chávez. La otra parte no le da importancia a que el abogado que representa a la compañía Escaport fuera el hijo del presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. El procedimiento completo no me dio absolutamente para nada ni el juez Luciano Pichardo. Culminó donde culminan todos los expedientes, en la Suprema Corte de Justicia. Y culminó con el pleno de la Suprema Corte. Son 16 jueces, entonces la influencia era en los 16. Establecen que no eran abogados de Escaport cuando la Corte de Apelación falló a su favor, mientras que los abogados de la familia OSNI reconocen que en nombre no aparecían, pero ya hay pruebas de que manejaban el caso por detrás. De octubre de 2009, cuando se conoce la audiencia ante la Suprema Corte de Justicia, hasta junio del 2010, que es cuando se emite la sentencia. Ellos ya constituidos e integrados formalmente, asumiendo la representación de esa compañía, porque a nombre de ella estuvieron diligenciando auxilio de fuerza pública. Y ciertamente, en este documento de reiteración de solicitud de desalojo emitido en mayo del 2010, ya aparecen los nombres de Francisco Luciano Gorominas y Juan de Dios Ánico. Como abogados de Escaport, justo un mes antes de que se emitiera el fallo de la Suprema Corte de Justicia, quien rechazaba la casación. Esta situación y comprobar la existencia de una trama para apoderarse de su casa, hace que los OSNI se mantengan desesperados. Muy frustrados, nosotros tenemos 10 años viendo cómo la salud de nuestros padres se deteriora, porque no es fácil nosotros ver cómo esto ha ocurrido, o sea, cómo nosotros teníamos las de ganar desde el principio, y por un motivo u otro, todo ha ido en contra. Han decidido continuar luchando en la justicia por su caso. Actualmente hay dos procesos abiertos, dos apelaciones ejercidas y una demanda en breve término que procura declarar simulado el procedimiento ejecutorio. Mientras, los abogados de Escaport dicen que la fiscal Jenny Berenice Reynoso, de manera verbal, supuestamente les dijo que por humanidad le dieran un mes a los OSNI para que se muden, y según el abogado Ánico, ya le restan solo dos semanas para desalojarlos. Es un caso complejo en el que deben evaluarse todas las evidencias en ambas partes y recordar que precisamente el banco mercantil quebró por un fraude de más de 6 mil millones de pesos. No es de dudar que esta venta sea parte de esas irregularidades que llevó al colapso a la institución bancaria. ¡Gracias!